Las agrupaciones de música antiguas, rayuelas de Alemania y arts longas de Cuba presentaron un concierto conjunto en la iglesia de Paula en La Habana Vieja. Este concierto dedicado a la música barroca alemana contó con obras de gran belleza. Entre ellas, Te saludo mil veces de Schmerzer, lo que Dios haga está bien hecho de Johann Pagbel y tanto placer, tanta alegría de Telemann. El virtuosismo del grupo cubano Arts Longas se unió a la profesionalidad de Rayuela de Alemania, colectivo que trata de seguir las huellas de las transformaciones de la música. El aspecto central de su trabajo lo forma la música de la época anterior a 1650, que permite una gran libertad de movimiento. Hoy miércoles, el día está dedicado a Alejandro de Humboldt. A las 3 de la tarde, en la casa que lleva su nombre en La Habana Vieja, se proyectará el documental El Mundo en una Isla, de Carola Wedel. La realizadora muestra las tendencias actuales en la recepción de la figura de Humboldt. El catálogo Presencia Alemana en Cuba, publicado por la Fundación Fernando Ortiz, se presenta este jueves a las 3 de la tarde. Un trabajo que sigue las huellas de la inmigración alemana y su influencia en las esferas de la sociedad cubana. Mila Capetillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.